Los cinco hijos de Daisy Pineda son su principal inspiración para un negocio que se ha convertido en el medio de subsistencia para ella y su familia. Juega Nicaragua es una tienda de juguetes que cumplirá un año de fundación. Siempre cuando nos toca cumpleaños o navidad, en casi todos los lugares miramos siempre lo mismo. Entonces vino mi marido y me dice ¿Diéramos de montar algo? Me dice yo. Ok, le dije así pues. Entonces ahí fue cuando comenzamos. Comenzamos con Lego. Nunca me imaginé que Lego tuviera tan buena opción, tan buena acogida de parte de la gente. Comenzamos con Lego y Tortugas Ninja. Eso fue lo primero que iniciamos. Daisy dice que el capital inicial para su negocio fue de ingresos propios, aunque no descarta a gestionar un préstamo en algún momento para poder surtir su tienda. Para hacer nuestro primer diciembre, llegó un momento que decía, no vamos a dar abasto. Entonces, y nos fue bien. Y eso que comenzamos con un grupo. Comenzamos entre los amigos y la gente del trabajo de mi marido. Entonces, siempre la gente busca regalitos. Y la opción que nosotros damos es dar regalitos económicos y de buena marca. Estos pequeños son sus asesores, pues según Daisy, ellos le dicen qué juguetes se podrían vender y cuáles no. Y ellos en parte nos dicen, mamá, mira, tal juguete lo hubieras de comprar. O nos van diciendo las tendencias también de lo que les gusta a los niños. Entonces ellos prácticamente son nuestros jefes, por así decirlo, en lo que es tendencia de juguete. Juega Nicaragua actualmente está en Facebook y se unió con otros emprendedores para tener su propio espacio en físico. Nosotros estamos en Facebook como Juega Nicaragua y también estamos en la tienda Thai, aquí de la Pisa Valenti, como 100 baras abajo. Los atendemos en horario en la tienda de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Lo que ofrecemos son opciones, otras opciones para los niños. Tenemos un poco de todo, juegos educativos, cosas que tal vez no hay en el mercado de Nicaragua y a excelente precio. Esta emprendedora dice que ha sabido sobrellevar los retos, pero nunca ha querido tirar la toalla o abandonar. Por eso, espera seguir creciendo en su negocio. Elizabeth Reyes, VozTV.